Saludos a todos y bienvenidos, soy Rami, estamos aquí, una tarde más, para ofreceros esta Domino's Go For LoL número 231, de Domino's Go For LoL, que bueno, como siempre estará bastante, bastante cargado de acción, eso es al menos lo que yo espero, tener buenos partidos, partidos movidos, empezaremos con este Blackthorn Gaming, contra los chicos de UCAM Esports, y durante toda la tarde de hoy, hasta que empiece la LCS en Norteamericana, me acompañará el señor Lucas Rojo, ¿qué pasa Lucas? ¿Cómo estás Rarum? Está aquí, estamos echando la tarde, tío, a ver qué partidos tenemos, espero que sea algo movidillo. A ver hombre, la Domino's Go For LoL se caracteriza por eso, por tener partidos con un poquito de acción. Y es lo que queremos, una acción, y fíjate, ya tenemos la fase de Picks y Bans, que obviamente, y hombre, ¿qué quieres que te diga? Tenemos un poquito de todo, este Zax se está empezando a ver bastante, por ejemplo. Es un pick que no va nada mal, contra composiciones de Engage y contra composiciones de Disengage, también va muy bien porque tienes el salto ese que llega hasta Liturcia, y es una muy buena combinación con esas composiciones, con Sivir, con Karma, con la composición exacta que han hecho, me extraña bastante que Blackthorn haya podido conseguir a ese Vladimir, teniendo en cuenta que es un priority pick en todas las ligas, y no recuerdo mal, en el ECK iba por el 90 y pico por ciento de pick ban rate, así que es extraño que hayan dejado pasar este Vladimir, Rarum. Un poco raro, un poco raro. Ahí está ese Vladimir, que está bastante, bastante fuertecillo, aunque le van a dar con el remo, recordad que estamos en el parche en vivo, servidor en vivo, parche 6.13, así que lo único malo es que tenemos que esperar esos tres minutitos de delay del cliente, espectador, lo bueno, Lucas, es que todo lo que aprendamos hoy lo podemos llevar a nuestras partidas de solo cuba a failear como auténticos champions. Pero bueno, oye, también el pick de Azir, que este es otro de los campeones, Lucas, que lleva aquí dominando la grieta del invocador desde hace un millón de años con sus saltos y sus historias. Campeón muy, muy dominante, que parece que nunca terminará de desaparecer y la rotación de temporada de campeones parece que no le afecta a él. Sí, no, le da exactamente igual los bufos, los nerfeos del resto de campeones. De hecho, la temporada pasada en Corea teníamos siempre ese característico Víctor contra Azir y vale, va a seguir, va a seguir porque es uno de los mejores campeones. El enfrentamiento de Vladimir contra Azir creo que es 50-50. Vladimir puede ganar ese enfrentamiento, lo que pasa que Azir va a estar pokeando constantemente y en la top lane teníamos un enfrentamiento interesante que hemos visto esas últimas semanas, tanto en Norteamérica como en Europa, esa Irelia contra Nard. Nard a priori en early debería darle bastante caña con ese rango extra que tiene, Irelia debería sufrir, lo que pasa que luego a partir del 6 cuando Irelia tenga ese ultimate pues va a poder estar tradeando constantemente a mini Nard y meterle bastante caña. Y también tenemos ese Wombo, esa Sivir Karma, esos bufos de velocidad y movimiento se agradecen bastante. Daño no les debería faltar a la composición de Blackthorn, la falta de daño siempre es algo que puede afectar a las composiciones con Sivir, pero teniendo esa Irelia, teniendo a Vladimir, teniendo incluso a Azak que hace bastante más daño, ¿qué parece? Creo que están bastante bien cubiertos, aparte que también los chicos de UCAM no tienen tampoco ningún tanque, tanque, tanque Nard, sí que es verdad que es, bueno, bicharraco cuando se enfada, pero si está en forma de mini Nard, Lucas, eso es carnaza para tiburones, no es más. Sí, además es que no tienen demasiado disengage con Thresh, Elise y Nard, son campeones que sirven para precisamente todo lo contrario, para hacer el engage, Nard más orientado a teamfights y escaramuzas, Elise y Thresh más orientado a Pyx y ese Azir que es la única herramienta que va a tener UCAM para protegerse de Irelia y Zack. Así que me extraña también un poquito la composición por parte de UCAM porque son muy vulnerables a que Irelia con esa velocidad de movimiento de Sivir y Karma, pues flanquea a su Luzion. Muchas, muchas alternativas tácticas, a ver cómo lo administran, pero también el tema del flanqueo es importante, sobre todo cuando tienes un Zack en tu equipo, en el equipo rival, más te vale guardear los laterales de la grieta del invocador cuando avances atacando, incluso defendiendo. Hay que andarse con muchísimo, muchísimo ojito que no te aparezca entre las sombras te salte y te pegue un buen destrozón o un buen revolcón con esa Ultimate. Hay que ir con bastante, bastante cuidado. Pero bueno, fase de Pixivans ahora mismo, así que no tardaremos nada en saltar a la grieta del invocador. Recordad que hoy tendremos un total de cuatro partidos, si no me equivoco. Estamos en octavos ahora mismo, octavos, cuartos, semis y final, todo al mejor de uno. Ya veremos qué equipos sobreviven las respectivas fases. A ver si tenemos a los pingüinillos por aquí también. Pero bueno, lo que esperamos como siempre, partidos movidos, partidos llenos de matanza. Partidos llenos de intensidad, Rarmo. A ver, a ti te está cargando, Lucas, pregunta del millón. Sí, me ha cargado. ¿Y ya estás en la partida? Estoy en la partida, sí. Fantástico. Que a mí me ha petado, pero cosa fina. Pues nada. Vamos a darle a volver a conectar. A ver si esto espabila un poco. El Lolisus Bugs, compañero Rarmo. Sí, no. A ver si carga ahora. Es lo típico que te aparece en las casillas de los jugadores, pero sin los campeones y los nombres de los invocadores dentro. Y no te carga. No, no, no me está cargando. ¿Qué cojones? Esto sí que es la magia de League of Legends. Ya lo estoy viendo por el streaming. Ahora, mira, han aparecido ahora, Lucas, los nombres de los campeones. Ahí, los nombres de los jugadores. Últimamente el Lolis está un poco que no carga. ¿Últimamente o siempre? Sí, es una buena respuesta. A ver si... Pabila está un poco, pero estoy teniendo bastantes problemas porque esto no carga. Ni para atrás, vamos. Bueno, tenemos comienzo estándar por parte de los dos equipos. Van a ir a buscar el dos contra dos. Interesante por parte de Ucam no buscar ese dos para uno. Y al final, Rearum, vamos a tener comienzos bastante normales. Ucam empezando abajo, Elise empezando abajo con ese gromp. Muy solo queue eso, ¿eh? Solo queue 100%. Pero bueno, me alegra también, Lucas, que no tengamos cambio de líneas ni mandangas por el estilo porque francamente no tenía ganas. ¿Tú quieres caña? Sí, bueno, uno contra uno. Kirill que ya empezó dominando. Kirill, por cierto, veteranísimo de la escena. Tanto el Zac rosa, que parece el monstruo Boo. Nos encanta. Y Karma, que en fin, han puesto ahí... Bastante peligroso. El despellejar era bastante bueno. Y cuidado, porque suben a nivel 2. El despellejar sobre Karma es muy bueno. Aquí la primera sangre no tardará en llegar. Curar por parte de... El bueno de Flirt. Flirt Mechonix. Y ambos... No, el destello. Y la extenuación gastado por... Nuestro amigo, barra amiga, WorldSupFemale. Imagino que va a ser un chico. Estadísticamente, Lucas. Y Kirill, que en fin, ya empieza forzoneando. Aunque Dings también ha tenido que gastar el curar. Pues nada, empiezan dándose bastante caña. Como te gusta a ti, Rarum, las dos botlanes. Kirill lo hacía muy bien. Ahí se ha equivocado Flirt y WorldSupFemale. Porque teniendo la ventaja, la han aprovechado bastante, bastante mal. Lo ha hecho muy bien ahí Dings, pusiando la línea. Han conseguido subir a nivel 2 a la par que subía WorldSupFemale. Han igualado esa ventaja que tenía la botlane de BTG. Y al final, pues, han salido ganando en ese tradeo. Ha sido un buen intercambio por su parte, sin duda. Con todo lo comentábamos también. El bueno de Kug nos lleva a esa barrera. Arriba. Kug por no. Lo está haciendo nada mal. 16 a 18 en cuanto a Subdit. Y un 24 medio bastante igual a Dabla. Y empieza a hacer todas las cosas de Vladimir. Aunque ese tradeo le ha salido un poco caro. Han partido un poco la cara. Elise está en la bola. Y sabe que Karma no tiene suporte. Vamos a ver. Esa maraña la absorbe directamente Flirt. Que viene ahí sacando pecho con el escudo. Gracias por el maná, debe decir. Es cierto, Lucas, no lo hemos comentado. El primer dragón del partido. Dragón del océano. A ver si lo rusean. Y cuidado porque Kirill empieza a meter picotazos. Lleva una cruz de Karma. Luz lacerante. La sentencia de muerte no conecta. Está también Zack por ahí. Aunque lo han visto con el guardián de visión que tiene en el tribus. Ay, Kim. Mira, porque aparece Madkite en medio. Utiliza la piscina directamente. Se ha precipitado. Madre mía, la maraña. Demasiado rápido ahí. Madkite. El pincho por parte de Azir no va a ser suficiente. Y ahí, Lucas, ha precipitado muchísimo esa Elise. Tendría que haberse esperado que saliera de la piscina. ¿Sabes qué pasa? Que creo que estaba esperando el flash del tirón después de esa piscina. No me parece mal, ¿eh? De todas formas, esa decisión de tirar esa maraña ahí. Porque sabes que tiene el flash. Sabes que se puede escapar. Y si esa maraña la das después del flash, automáticamente le ganas el medio a Sku. Así que no me parece para nada una tontería lo que ha hecho. Es arriesgado, pero no es una tontería. Claro, es lo típico. Si te sale bien, quedas como un motherfucker. Si te sale mal... Efectivamente. No, es que la piscina es un poquitín. Pero bueno. Arriba es Benson. También conocido como Farvor. 32 bichos o 34. Totalmente la niña al pequeño NAR. Nivel 5 al pequeño NAR. 35 a 32 en bichos, insisto. Espada larga y tres potis. Por lo tanto, Elise parece que la línea campear es la botlane. Karma todavía tiene que recuperar el destello. Y en el interna Thresh, a ver cómo lo juegan. Pero tiene la línea bastante pusheada. Así que eso va a ser obligado. Por lo tanto, ya tenemos objetos para el señor Skug. Esa doble daga. Y las botas. Y el bueno de Kimbo Lucas, que imagino que tirará primero por el rostro espiritual. Pues sí, sería la opción más adecuada. Además, teniendo en cuenta que tienes un Azir delante. Y cuidadito con Insecto, que está por aquí, por la zona. Está despistado el compañero Skug. De hecho, está muy, muy avanzado. Van a venir a por el ganque. Y salta directamente a por él. Utiliza el destello rápido el señor Skug. Señor Insecto. Venía volando, subcantos cielos. Le ha sacado el destello al millenio rival. Ya tiene nivel 6. Pero más vale no jugársela. Por lo tanto, arriba Defenson, que ya nos va con el brillo. El bueno de Insecto, Mafia. Creo que parece que va a ser un Bacterium. Aunque ya veremos. De ahí pueden salir muchas cosas. Al lado o alguna mandanga por el estilo. 1-18. Madkite con la espada del acechador. Estadón para Flirt. Pero tiene que ir con cuidado la pequeña Irelia. Porque como se transforma en el área, verás tú que risa. Tanto Madkite que quiere rapiñarse un azul. A ver, ese sería un puntazo. Pero tampoco es que sea ningún trama. Quitarle un azul y... A un Vladimir y a un... Y a un... ¿Qué quieres que te diga, Lucas? No, no. Realmente no le van a sacar demasiado provecho. Y cuidado con este trade, ¿eh? Hay... Hay bastante completito por parte del señor Svensson. Le ha partido la cara a Isdemacia. Aprovechándose que no hay riesgo. Que se transforme en MegaNar. Eso es lo que te decía, Rarum. Al fin y al cabo, Irelia va a sufrir muchísimo pre-6. De hecho, creo que no le ha castigado Isdemacia lo suficiente como para sacar ventaja. Y a partir de nivel 6, ya cuando tiene ese ulti, probablemente lo vaya a utilizar todo el rato para buscar estos tradeos constantes. Y luego pues Nar tenga que hacer esto, ¿no? Intentar abusar constantemente de la Irelia e intentar denegarle el farmeo. Lo que pasa es que creo que no está haciendo el mejor trabajo de... Que podía estar haciendo Isdemacia. Porque normalmente con ese Nar te pones delante de los Winions. Empiezas a pegarle a la Irelia, la zoneas. Y le ganas todos los trades pre-6. Pero ahora mismo debería sufrir bastante. Problemas. Por lo tanto, también Dings ya con Daga Dentade, espada larga. Cuidado porque se puede haber columpiado un poquito a Irelia. Menos mal que ha fallado el stunis de Masia porque si no... Yo creo que tenía una buena mano para cepillársela. Guardiánes de visión totales. Uno por cada top lane en el seto de la ball lane. Insecto que ya nos va con el rescoldo de Mami. Y ese dragón que de momento no lo ha tocado nadie. No sé si Madkite se lo podría solear pillando un poquito y arriesgando. Uno de Svensson que limpia a este guardián de visión total. Pero bueno, de momento ambos juguen las lucas. Salvo un par de apariciones bastante tranquilitos. Por lo que viene a ser una go for low. El minuto 9 que todavía no haya muerto nadie. Es bastante raro. Svensson tiene que bailar con los súbditos un poquitín a apartarse. Y es de Masia que parece que quiere carnaza. Le utiliza la ulti. Se está liando bastante aquí el amigo Svensson. Y si lo hace bien es de Masia debería conseguir el kill. Le mete el stun, otra cuchilla. El boomerang es bastante bueno. Uno, autoataque. Dos. Y en caso de eso ha sido la primera sangre más fácil que he visto en mi vida. ¿Por qué no ha utilizado Farvor el destello? Pues yo creo que sabía que estaba muerto. Aunque lo utilizara iba a flashear después Is de Masia. Y estaba bastante done. Esa sentencia de muerte es muy buena sobre Flirt. Le mete en la caja el prender. El ultimate por parte de Dings no consigue el kill. Flirt Mechanics que utilizaba el curar. Y Karma con la extenuación. Otra gran jugada por parte de Kirill. Al menos Flirt ha salvado el destello. Nos da una piedra. Sentencia de muerte conectada con Karma. Otra vez Kirill. Madre mía que efectividad. La luz del acerante. El combo entero por parte de Dings. Gasta el destello. La Karma utiliza ulti y Flirt. La cuchilla sobre Kirill se queda muy tocado. Escudo por parte de Karma. Está dando hasta en el carnet. En esta bolín de momento no muere nadie. Y el riesgo es muy muy alto. Kirill va al filo de lo imposible. Trinidad muy cerca ya. Cerca para Farvor. Se le está puxando la línea en contra. Hay que ver aquí. Ay aparece un zakerino. A ver qué pasa con Kirill. Ah la ulti de Insecto. Es bastante, bastante mala. Kirill ha sido rápido con el destello. Se ha zafado de una muerte. Esa huelga. Muy bien jugada. Empieza a perder un poco de presión Insecto. La calle central Kirill utiliza la ultima sobre Skunfa. Aunque no hay riesgo de muerte. Si se mete con todo. No se si se equivocaba. De hecho. La piscina es justo a tiempo. Están en realidad un poco zumbados. Forzoneando un huevo y le ha costado el destello. Están un poquito mal de la jeta. De todas formas. No me ha parecido mal a la jugada. Lo que sí que es cierto. Que es bastante precipitado tirarte ahí. Cuidado con el gancho. Ay la setencia de muerte sobre Kimbo. La maraña es muchísimo. Y Kimbo amiguete. Estás más que muerto. Esto va a servir para Magkites. Hay que vigilar donde se va que a ti. No hay más. Y yo creo que ya estaba en la tienda. Tal cual. Porque se ha quedado quieto. Probablemente. En fin. Fallos que no se pueden permitir a estas alturas. Rarum. Al final estos fallos te pueden costar perfectamente media partida. Y de momento el equipo de Ukam. Que lo está haciendo bastante bien. Dominando el early. Van a conseguir este. Era el doler de la grita. Se lo van a dejar a el compañero NAR. Y a meter un poquito más de presión raro. Pues Heraldo. Ay ayuda muchísimo. Además en el pequeño NAR. Bueno para seguir abusando de Farmor. Siempre va bien. Rescot lo de Pamilla para Is Demacia. Mira que Toñiquis mete. Para ser descarga de ese Scrooge. Que pronto tendrá el cliente de Nashor. Rostro espiritual. Y ahí va otra vez Insecto. Aunque no conecta con Tink. Se utiliza la ulti. Se mete bajo torre. Está piñando la del pulpo. La sentencia de muerte de Kirill. Otra es clavadísima. La caja. Esto va a ser kill fácil. Para Tink. Que bien jugado por parte de Kirill. Y es Demacia. Ya se hace un poco. A ver. Extendence. Es necesario. Esa ha ido la pista bastante. Y Kirill está completamente fuera de control. Madre mía. Que sentencia de muerte. A distorsión. En fin. Es raro. Un camp que de nuevo lo vuelve a hacer bastante, bastante bien. Y a volver a seguir farmeando y a seguir metiendo presión. El único problema que estoy viendo en Ucam es la jungla. Que Insecto le saca muchísimo farmeo a Madkite. 66 a 41 con un Zac que a priori no debería farmear tanto como una Elise. Elise que puede invadir en todo momento. Y aquí Kirill otra vez controlando constantemente esta línea inferior. Y el equipo de BTG que no está sabiendo aprovechar los puntos débiles de la composición. De Ucam es en ARK que se queda bastante vendido si no tiene el flash. No están abusando para nada de la movilidad que tiene Insecto. No están gankeando y aprovechando los recursos. Y el Rarum se queda bastante por detrás BTG. Por detrás. Funciona. El dragón. Lucas que es curioso. El minuto 14 y todo el mundo pasando absolutamente de él. Mecánix. Que ya nos da un cegador de esencia. Las partes. Un cegador en sí pero las partes. Debería estar disponible. Sigue intentando farmear como puede. Ahí se le ha pifiado la Q. Creo que es deber ser que el paraíse de Macia. Un emparejamiento muy 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 complicado. Pero bueno. Oye. A ver cómo avanza este partido. De momento Lucas 0-3. Y así. Lo que pasa con Insecto. Se pueden tirar por el pequeño nariz. Además que se ha quedado atrapado entre dos aguas. Utiliza directamente el destello. Madre mía la distancia. Un ulti. Y lo caza al vuelo. Lo ha empalmado ahí como si fuera una pelota de volei. Qué bien ahí. Isdemacia con la ulti. No sabía ni qué se podía hacer. Tiene toda la lógica. Está bastante bastante tocado. Incluso lo podía ativiar. Está Madkite. Isdemacia. Está rotando. Y empieza a calentarse. Hice el saltito al otro lado. Pero esta torre de medio no va a vivir para contarlo. Van a llevar la primera torre de partidos. Lo que ha sido más mal de yo. Es porque para Dinkz también. Y el cerador de sentidada para Frikanix. Pero si está en posición de intentar. Pues ahora mismo no. Porque Ucam lo tiene todo bastante controlado. De hecho Kiriel y Dinkz lo están haciendo muy bien en esta botlane. Pon el pink ahí. World support female. Para intentar denegar esa visión. A ver si aparece insecto de una vez. Con un buen gang. Porque lo único que está haciendo es farmear y farmear. Lo que pasa es que Madkite está superándole muchísimo en presión. Ahí vemos como aparece el zaq en esa botlane. A ver si busca algo. Y el compañero escu metiendo presión constante en medio. Lo ha pasado bastante, bastante mal. Y se va aprovechándose bien de ese buffo. Aunque ya tiene la trinidad. Guardia en total ahí utilizado. Para evitar que se le eche. En ese equipo muy, muy tocado. 145 bichos contra los 172 de... El bueno escu... Trabajazo farmeando el midlaner del equipo de Ucam. En la torre de la top lane. Creabas de Vesterker también para... Y picas. Va a seguir metiendo presión o eso parece. Cuenta con el apoyo de Madkite. Botas de CD de reyat. Para aquí. Ese fantasmal. Fíjate lo muy atrás que están jugando tanto Kirill como Tix. Este par sospechan algo. Sí, se lo están... Se lo están oliendo. Conseguían ahí... La torre de los chicos de Ucam. Extienden su ventaja de nuevo. 4K. Le sacan ya al equipo de BTG muchísimo oro. Para estar en el minuto 17 de partida. Y cuidadito porque está viniendo el bueno Dish demasiado. Otra vez Kirill al final de 0-3. El testillo. Sentencia de muerte. Kill para Tix. Lo ha hecho todo Kirill fácil. Easy, easy. También le plantaba la linterna a Eats. Demacia. Pero francamente creo que su participación no era necesaria. Estaba todo controlado. Kirill reventando la botlane. 0-0-3. Ahora mismo el support está en todas partes muy acertado con los plays. Cuidado Kimo que está pillando un poco de kill. Está romeando. Quiere Scoop. Esto es uno de los problemas, Lucas, que tiene este champion. Puede hostear desde cuenca. Y no puedes hacer absolutamente nada para devolvérsela. Vamos, pasa eso con Vladimir y con el 99,9% de los milaners del juego. Excepto con Víctor. Que es por eso el único que le puede aguantar el enfrentamiento. Le tira la Q. Le puede traer también con la E. Y al fin y al cabo el vortice es una auténtica locura. Primer dragón que va a caer en manos del equipo de Ukam. Minuto 19 del Rarum. Auténtica paliza la que le está dando ahora mismo a BTG. Que no están sabiendo reaccionar en ningún momento a Kirill y a Dynx. Le están abriendo un boquete en esa botlane. 2-0 para la de carry de Ukam. Lo que pasa que en cuestiones de farmeo los chicos de Ukam no están farmeando demasiado bien. Estamos viendo como Elis lleva sufriendo durante toda la partida ese acoso por parte de Insecto. Y vienen aquí los chicos de BTG a por esta torre. Se la van a hacer. Y el azul que cae a manos de Insecto. La madre que me trajo. Se lo cae a Insecto. Y por cierto, respecto a los temas de sonido que responden a mi persona, no os preocupéis. Mi equipo de mapaches encocaínados está intentando solucionar la incidencia. Cuando terminen de hurgar en la basura del vecino probablemente se pondrán con esto, Lucas. Ciencia. Insecto que de momento ya tiene el hábito del espectro. Chicos de Ukam, sí. La posición muy dominante. 5K más o menos por delante. También el bono de Flirt que ya nos va con esas botas de CDR. Y también el fervor. Pero bueno, Lucas. Vamos a ver cómo progresan. Madkite que ya tiene también las partes de ese Relais. Los de Blackstone Gaming que quieren la torre de topos. A ver si la consiguen. Se tiran directamente por Isdemacia. No ha pillado demasiado el pequeño NAR. Tiene buena armadura, buenos puntos de vida con esa cuchilla negra. Está subiendo Zag. Cuidado porque pudieran hasta plantearse el tibio. Ahí que se tira Zag con absolutamente toda la maraña. La falla de Madkite. Qué pena porque ese era sacarle la pasiva a Zag casi seguro. Y los chicos de Ukam con problemas defendiéndose. Otra vez una sentencia de muerte de Kiriel. Viñando la del pulpo insecto. Se mete. Le cuela el nocapa 3. La ulti Kiriel que queda prometido. Utiliza su ultimate is de mágico sin salvarse. Kiriel se ha salvado también. El sacrificio por parte de Lucien. Qué bien. Vamos aquí. Y el Kinshaw que sí que está bailando. Y le también. A su voz. Y el Kinshaw que sí que está bailando. No se te escucha nada. Una mala triple. Quien para a Kiriel. Al final. El Kinshaw que alguien ha matado a este tibio que no parara. Es un Kinshaw que consiguió parar un diveo bastante. Bastante hielo. Bastante hielo. Aunque nunca sé qué decirlo todo. Y sin gracia. Lo con Kiriel han conseguido con sus tibios salvar la papeleta bastante bien. No se te ha escuchado. Nada joder tío. Aquí marcándome un freestyle de la hostia. No pasa nada, Ralu. Ha sido un buen intento. Me comentan por el pinganillo, Lucas. Que los mapachis ya están llegando al fondo del cubo de basura. Y que pronto se pondrán con lo nuestro. Vale, vale. Pero con cocaína o con speed. Bueno, ya sabes que esta gente se mete de todo. Bueno. A ver. Depende del precio, ¿no? En fin. Comentabas tú que habían parado ese diveo bastante bien los chicos de UCAM. Llegaba tardísimo Kimbo. Con ese flanqueo. Por lo menos conseguían una kill a manos de insecto. Era bastante poco. Porque ahora mismo nos sacan 5,3 cash. Y vemos como Dings va ya 5-0. 5-0 en el marcador de kills. Y tiene ya el Yomu y la cuchilla negra. Así que Zan yo creo que en serios problemas. Y Svensson utiliza el destello para zafarse de una muerte segura. Mientras tanto, Kiriel. Que lo sigue intentando, buscando da place. Relice ya completado para Scoop. Pues de UCAM muy, muy, muy por delante. Francamente no... No creo que tarde mucho en apoderarse del partido. Vamos a mirar de qué tipo es el próximo dragón. Uh, dragón infernal. Lucas es del que nos gusta. El dragón. Aquí está tocheto. Es el buen Draco. Porque el resto son como muy... Uff. Cuestionables. Es el que nos gusta. Mira, se ha recuperado, ¿eh? Se ha recuperado aquí Madkite en la diferencia de farmeo. Eran bastante mal los súbditos que les sacaba. Y ahora mismo se está recuperando un poquito. La verdad es que hay que decir que Insecto está haciendo una muy buena partida. A pesar de los ganks fallidos. El único problema es que no han sabido aprovechar la falta de movilidad de ese NAR. Junto a la combinación que tiene con Irelia. Intentar pues castigar un poquito, ¿no? El hecho de que NAR va a abusar y va a estar en torre constantemente. Y le puedes meter unos gankeos de una forma bastante fácil. Puedes brutalizar bastante, bastante bien. Pero bueno, de momento también ese Bailarín para la Flare. Da un poco más de capacidad de supervivencia. Aunque lo va a tener bastante complicado. A ver si salen a pelear este dragón o no. Controlando un poquito la zona de Nashor. La Bolin de Ukam. Farber, por cierto, parece que se va a hacer un Calibrador de Sterak. Veremos cuando se lo termina. Entre tanto, Kimbo ya tiene el Relais también. Pero bueno, este dragón que nunca se parece que lo quieren saber. Lo vaporizan rapidísimo. El chico es de Ukam. ¡Ay! Se mete Insecto a 3000. Había que intentarlo. Utiliza la última escú para apartarlo del muro. Se ha quedado pequeñín. Se funden una bola de chico. En el lado de un banco, Lucas. Consiguen el dragón. Consiguen el quinto. Pina la torre. Aquí está bien. Ahora vamos a poner un Nashor o puxar la torre de Tietos de medio. Easy. Además. Easy, pisi. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oreos. ¿ BRIB? ¿Qué pasa? Vamos a seguir Madguide. M spirituality Y después tienes que tomar un ataque. ¿Qué pasa? Me tomamos la porencia de Irelia. Y si, estoy aquí. Esto iba a ser el 920. ¿Qué pasa? No puedo, Ranum, no puedo. No se te escucha, se te escucha la mitad de lo que hablas. En fin, va a morir Zaka a manos de Azir, se van a hacer Nashor los chicos de Ukam, teamfight perfecta, 1-12 en el marcador, 7k de ventaja Nashor, ahora mismo lo único que tienen que hacer es stackear esas oleadas, empezar a pushear y Ranum, lo que tienes que hacer tú es... A ver si ahora han borrado. No sé yo, no sé yo, Lucas, no tengo mis esperanzas muy altas, a ver si nuestro equipo de mapaches ya ha podido solucionar la incidencia. Vamos a probarlo, Lucas, total, por probarlo no perdemos nada. No, 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 no perdemos nada. Pero bueno, me están llevando por el pinganillo de nuestros mapaches que se nos oye bien, así que habrá que verlo. Pero bueno, esta torre que cae directamente sin ningún tipo de posición, están muy, muy por delante, otra sentencia de muerte, esta vez a un minion. Gran partida de Kirill, presente en 9 de las 12 muertes. Madre mía, uff, vaya pincho que le han metido ahí a Fleer. Ha terminado bien, bien tieso. 2-0-2, Skug, también 7-2-0, Dings. La torre con la pasiva de Azir, que les dificulta muchísimo, por ejemplo, que Insecto pueda buscar el flanco. Empiezan a presionar a ver lo que dura esta torre, de momento no la están tocando demasiado, están... En fin. Tolerándola bastante, Dings utiliza directamente el deslizar hacia afuera. Kirill, que gastaba el meañón solar y hierro. La torre que ha quedado bastante, bastante consumida. Una oleada más debería ser suficiente. Aunque pinta bastante complicado la defensa. En caso extremo debería ser posible también si Insecto tira una buena ulti, quién sabe. Aún así la torre cae directamente, ahora podrían buscar la pelea. Sentencia de muerte por parte de Kirill, se mete con todo, utiliza la caja, sale con la piscina. ¡Eh! Se lleva la boca a un equipo que tiene que gastar el destino hasta el otro lado del mundo. Creo que va a ser un destino super raro. ¿Qué tal te ha pasado? Se veía con la animación de Sak saltando, pero saltando ha ido corriendo. No sé si... Es raro, es muy gracioso porque empiezas a hablar bien, pero como que a mitad de la frase se te deja de... ¡Uy, cuidado! Casi se va al hoyo. La torre. Casi se mete con todo, empiezo a meterle pincho a la pobre Karpana hasta el destino. Y ahí se ha cebado. Antes de Farb, a lo mejor consiguió la remontada de todo, se lleva una baja bastante, bastante cara. Lucas, esto tiene pinta de partido inconvacable. Tiene pinta, tiene pinta Rarum. A ver si después de esta partida podemos arreglar los problemas con el micro, porque es que directamente no se te escucha. En fin, ahora mismo la ventaja de Ukam es bastante clara. Tiene una ventaja en cuanto a posición bastante importante. Han conseguido ese inhibidor de una forma gratuita y lo único que tienen que hacer es esperar al siguiente dragón, hacérselo, empezar a pushar. Y sobre todo, lo más importante ahora mismo son la gestión de oleadas, ¿no? Porque si no tienes una buena gestión de oleadas no vas a poder conseguir esas torres. La torre que podría caer ahora mismo es esa torre del carril inferior de tier 2. El push que debería venir por parte de Ukam en la top lane también por parte de Isdemacia. Y ahora mismo pues a stackear oleadas y a esperar un poquito a ver qué es lo que sucede con los winions. De momento ese carril central que va a pushar. Azul para Sku. Y la bot lane que podría caer a manos de Ukam. Torre de tier 2 está a mitad de vida. Le van a dar un par de hits. Se la llevan. Y ahora mismo, Rarum, miedo es lo que tiene que tener BTG en el cuerpo. Porque si te pushan, si la lías en cualquier momento, te van a entrar hasta lo que viene a ser la base. Y el equipo de Ukam con calma y con parsimonia. Incluso pueden esperar a que reaparezca el Nashor y a partir de ahí sacar aún más ventaja. Vamos a ver, pero pinta complicada. Están en esa posición, Lucas, en la que si cometen un error lo ofician absolutamente todo. Significaría la muerte. Perder. Donerino. No nos consigue arrepiñar el azul también, Isdemacia. Pero es que es de esos tan, 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 tan por delante que cualquier error significa perder la partida. De todos modos, yo lo veo muy, muy complicado en Lucian 7-0-3 con ese bailarín. El pajín de Mercurio, sanguinaria, que se acaba de comprar Sibir, pero va a necesitar mucho más que eso. Sibir, que también nos va con el Ángel Guardián y empieza a partirle la garra a Isdemacia. Isdemacia que está muy lejos de transformarse. Lucas tiene que retroceder al final Sibir. Insecto pegándose con kill y el despellejar. Cuidado, porque se está viniendo muy arriba, Insecto. Sí, la torre de bot, que está completamente, madre mía, es como la revienta. Nada, torre de gratis, Lucas, y ya me dirás tú. Torre completamente de gratis y ahora nada, es andar hacia el inhibidor y pegarle. No tiene más historia. Los de WCAM que deberían ponerse muy por delante. Además, si quieres retroceder, tienes la torre de Azir en caso de que se tire hacia adelante el equipo de BTG. El inhibidor que cae completamente gratis. Pues sí, mira. Swag máximo para los chicos de WCAM. Dos inhibidores. Torre de Azir que cae el Nashor, que debería salir en 30 segundos. Esta es la condición de victoria que busca WCAM para terminar esta partida. 32 minutos demasiado está aguantando el equipo de BTG, teniendo en cuenta que ese Lucian se ha puesto por delante 2-0. La bold lane de WCAM que le ha pegado una soberana paliza a la de BTG. Y los madrileños que deberían finalizar esta partida en cuanto consigan el Nashor. Los de WCAM creo que son de Murcia. ¿Murcia? Sí, creo que sí. Pues vaya, fail. Creo que es Universitat Católica de Murcia o algo. ¿Universitat? Universidad, universidad, perdón. Me ha saltado la rama catalana. Murcianos todos compartiendo ADN con Heke, por ejemplo. Para mí siempre son madrileños. Bueno. Empiezan a rushear ese Nashor. Está difícil contestarlo de ninguna manera con dos inhibidores. Vamos, ay, se mete insecto con todo a ver qué consigue. A ver con el que aplastarlo. Lo echan. Nashor con el equipo de WCAM. Saltan los coquillos. La ult por parte de Azir es buenísima. La de Fulzback Mix con el sacrificio. Pero ha sido Firtle el que ha conseguido matarlo. Saltamos a la pinza Nashor. Escúf que está en problemas. Cuidado porque puede llegar el throw. Los chicos de BTG que se están viniendo muy, muy arriba. Y lo que parecía imposible ha sido realizado, Lucas. Está ahí va el Nashor, sí. Pero han pagado con un 3 por 1. Pero, Rarun. ¿Qué? ¿Otra vez? Pero... Pero, ¿por qué no han esperado? No lo sé, tío. No lo sé. Pero ahora que se sintió que podían ir a la base de BlackBank. Claro. Si lo único que tenían que hacer era pushar, ir al Nashor y que BTG tuviera que elegir. Entre vamos a Nashor e intentamos hacer la teamfight. Y aunque perdieran la teamfight, le salía rentable porque los súbditos le tiraban la base. O hacer el Nashor de gratis y ganar la partida. Esas eran las dos decisiones que tenía que forzar el equipo de UCAM. Y lo que han hecho es, pues nos hacemos Nashor sin pensar siquiera en la repercusión que podría tener dentro de la partida. Y al final la repercusión que ha tenido es un comeback clarísimo por parte de BTG. Es cierto que hay miembros de UCAM con el Nashor, pero es que no es lo mismo. Podrías tener a los cinco miembros con el Nashor. Y al final lo que se te ha quedado es, creo que lo tienen Elise y... ¿El Elise y el pequeño Nash? No, no, Elise. Solo. Elise y Thresh. El Thresh también lo tiene. Empiezan a presionar medio, están buscando ese inhibidor. ¿Parece, Lucas, si los problemas de Sony ya estaban solucionados? Creo que no, eh. Un poquito así. Tienen que llevarse el inhibidor. Sin problemas. Y sin oposición, el próximo dragón, vamos a echarle un vistazo, es, por supuesto, el anciano. Y lo consiguen ahí, sí que ya pintarán pastos para el equipo de Blackstar Gaming. También la jardín de Karma. Y vi en cuatro palabras y Tink que ya tiene la punta especial. Parece que va a ser un ángel guardián con ese chaleco de cadenas. Pequeñonar bastante, bastante tocho. Muchos súbditos entrando por la botlane. Por medio Lucas todavía tienen algo de oxígeno. Vamos a ver cómo plantean este asedio, pero espero que lo hagan. Pues quieren entrar con ese Nashor. La limpieza de oleadas por parte del equipo de BTG es bastante buena. Lo que pasa es que el asedio que ahora mismo tiene Eukam es buenísimo. Cuidado. Cuidado con Vladimir. ¡Ay, Vladimir! Que tienen que utilizar el charco. Se mete insecto con absolutamente todo el sonido. Está piñando la del cupo. Se ha tirado solo el Lucas. Uno contra cinco. Lo terminan destrozando. Y... No me preocupes. No me pregunto por qué. Vladimir ha terminado muriendo a manos de Irelia. Mucho control de masas. Irelia también muere. Le salta en el ángel guardián. Otro que una más salir. Le va a ir al hoyo. El stun. El kit entero de hacer menos la ulti. Y consiguen el kill. Esto debería ser partida, Lucas. Y unan el inhibidor de la top lane. Muy, muy yolo. Por parte del insecto se ha tirado completamente solo. Porque empiezan a caer esas torres de Nexo. Primera muerta. Ahí hay suplicitos horas. Se les ha terminado el cupo de Nashor. Lidl. Que sigue vivo y sigue pegando. Se están retirando ya. Madkite utilizado la maraña. Creo que ese rappel no va a ser la mejor de las ideas. Lidl les lleva al otro lado del muro. La E de Vladimir no llega. Mordisquito hacia adelante para moverse. Y está también disponible ese dragón anciano. Pero no creo yo que lo vayan a intentar. Los chicos de Blackthorn Gaming que les están persiguiendo. Parece que es Blackthorn. Al menos por cómo piquean que quieren ese dragón. Lucian que ya está vivo. Pero van a tener que espabilarse. Porque hay mucho súbdito en su base. Así que si Blackthorn Gaming quiere este Nashor. Esto está que empiezan a atentirlo. Aparece el resto de Blackthorn Gaming. No sé yo si esto le va a salir otra vez bastante mal. A los chicos de Yuka. El hilo de Karma que no conectaba. Cirque ha conseguido vaquear. Y Lucian que pasa de todo. Dice venga va así. Cuidados el dragón. Teleport por la antena a la base. Empezó el base race. A ver si alguien puede cortar los vaqueos. El Blackthorn Gaming que se mina hacia adelante. Mikekite que va a darse vida. Ahí está muerto. Pero van a ganar la partida. La parte niña. El Luka siempre funciona. Consiguen el nexo. Y los chicos de Yuka pasan a... Pues nada raro. Partida cuanto menos interesante. De treinta y ocho.